Hola traders, ¿cómo están? En este video les enseñaremos cómo instalar el replicador de NinjaTrader 8 a NinjaTrader 8. Ve a la pestaña Nuevo y luego a la opción Gráfico. Selecciona un instrumento cualquiera y dale clic a OK. El instrumento, la temporalidad, el tipo de gráfico que coloques aquí no tendrán ninguna relevancia. Cuando se abre el gráfico, debes asegurarte que esté limpio. Por lo tanto, borra todos los indicadores que éste contenga. Si no tiene indicadores, puedes obviar este paso. Luego ve a la parte inferior del gráfico donde aparece el nombre del instrumento. Dale clic derecho y selecciona Renombrar. Finalmente, cambia el nombre de pestaña por la palabra Copy. Debe ser necesariamente la palabra Copy, deletreada como C-O-P-Y. No puede ser ningún otro, si no, no replicará. Si estás viendo el video en otro idioma que no sea inglés o español, te recalcamos que el nombre que debes colocar es la palabra deletreada como Copy. No ninguna otra, porque si no, no replicará. Luego dale clic a OK. Ahora observa cuántas cuentas esclavas tienes en el usuario y contraseña que acabas de conectar. Las cuentas esclavas son aquellas que no son la padre. En nuestro ejemplo, nuestra cuenta padre es SIM101 y nuestras cuentas esclavas son SIMACCOUNT102 y SIMACCOUNT103. Por lo tanto, en este ejemplo tenemos dos cuentas esclavas. Ahora, debes colocar tantos indicadores padres como cuentas esclavas tengas, y tantos indicadores esclavos como cuentas esclavas tengas. Para ello, haz clic sobre el gráfico Copy y selecciona la opción Indicadores. Busca el indicador llamado NT8 to NT8-Padre y haz doble clic sobre él tantas veces como cuentas esclavas tengas. Por otro lado, para colocar los esclavos, busca el indicador llamado NT8-NT8-Esclavo y haz clic sobre él tantas veces como cuentas esclavas tengas. Es decir, debes colocar tantos indicadores padres como cuentas esclavas tengas, y tantos indicadores esclavos como cuentas esclavas tengas. En todos los indicadores padres, sin excepción, coloca la cuenta padre escogida en el parámetro padre. En mi caso, debo colocar la cuenta SIM101 en los dos indicadores padres porque es la cuenta que yo operaré. Luego, coloca en el parámetro conexión una conexión diferente para cada indicador padre. En este ejemplo, si para el primer padre usaste conexión 1, para el otro padre deberías usar conexión 2. Finalmente, tendrás indicadores padres vinculados a la misma cuenta pero con diferentes conexiones. Luego, en los indicadores esclavos, debes colocar las cuentas esclavas restantes. Por ejemplo, en mi caso, en el primer esclavo colocaré la SIM account102 y en el segundo colocaré la SIM account103. En el parámetro conexión, debes colocar las mismas conexiones que colocaste para las cuentas padres, de tal manera que cada padre maneje solo una cuenta esclava. Finalmente, minimiza el gráfico copy, pero no lo cierres. Este gráfico será considerado como un gráfico de configuración y debe permanecer minimizado para que el replicador funcione correctamente. No debes operar en él, solo debe permanecer minimizado. Ahora sí, puedes abrir otros gráficos en el instrumento que quieras, temporalidad que quieras y con los indicadores que quieras. Las operaciones que hagas en dichos gráficos serán replicadas en las cuentas esclavas configuradas siempre que operes la cuenta padre que escogiste. Debes tener en cuenta que, a pesar de que el gráfico copy haya sido puesto en un instrumento específico, esto no quiere decir que no puedas replicar otro instrumento. El instrumento del gráfico copy es irrelevante. El replicador será capaz de replicar todos los instrumentos sin excepción. Como primer paso, instale el programa Sunboxy Plus. Si ya lo tienes instalado, puedes obviar este paso y continuar después de la instalación. Para realizar la instalación de Sunboxy Plus, por favor dirígete a los archivos de tu licencia y descargue el programa Sunboxy Plus que le corresponda. Luego, instálelo en su computador en inglés, ya que las indicaciones serán dadas en este idioma. En el procedimiento de la instalación, haga clic en continuar o siguiente hasta que el proceso termine. Inclusive cuando el programa inicie, siga dando en continuar y ok hasta que quede la siguiente pantalla libre. Antes de continuar, por favor reinicie su computadora para que el programa se instale correctamente. Reiniciar es obligatorio para poder continuar con el siguiente paso. Cuando su computadora se encienda, por favor busque el programa Sunboxy Plus en el buscador de Windows. Luego ve a la pestaña Opciones, luego a Configuraciones Globales. Ingrese a la opción Integración de Shell y luego asegúrate de que esté marcada la primera opción y desmarcada las dos opciones siguientes dentro de la sección Run Sunbox Actions, como se ve en pantalla. Luego dale clic en OK. Para poder aperturar un usuario y contraseña adicional, tenemos que crear una instancia de NinjaTrader alternativo. Para ello buscaremos el programa Sunboxy Plus en el buscador. Luego haremos clic en la pestaña Sunbox y luego en la opción Create New Box. Le colocaremos un nombre y dejaremos el resto igual. Le daremos clic en Next y luego en Finish. Haga clic derecho en el Sunboxy que acaba de crear y haga clic en la opción Sunbox Options. Luego dirígete a la pestaña File Options y luego a la pestaña File Recovery. En esta pantalla, quite o desactive la opción mostrada en pantalla, es decir, debe quedar desmarcada. Finalmente haga clic en el botón Apply. Luego dirígete a la pestaña Resource Access e inmediatamente a la pestaña Files. Luego haz clic en el botón Add File Folder y aparecerá una nueva fila en la pantalla. Luego en el campo Path de esa fila, coloca la ruta que ves en pantalla. Esta ruta está en la descripción del video. Cópiala y pégala como ves en pantalla. Evita escribirlo para no cometer errores. Finalmente, haz clic en Aplicar y luego en OK. A partir de ahora, para abrir el NinjaTrader alternativo, deberás seguir los siguientes pasos. Estos pasos deben ser seguidos ahora y cada vez que vayas a operar. Como primer paso, haz clic derecho sobre el icono de NinjaTrader 8. Luego, haz clic en la opción Run Sandbox. Luego seleccione el nombre del Sandboxy que creó para esta conexión y haga clic en OK. Cuando se apertura el NinjaTrader y le pide ingresar un usuario y contraseña, coloque el mismo usuario y contraseña que tiene para esta empresa de fondeo o cuenta real. Si no tienes una cuenta específica para esta empresa de fondeo o cuenta real, deberás crearte una cuenta en NinjaTrader a través del link account.ninjatrader.com.register y deberás importarle la licencia correspondiente de la cuenta o empresa de fondeo. Si no sabes cómo hacer el proceso de importación de la licencia, consulta con tu empresa de fondeo para que te pueda ayudar. Si es una cuenta real y no tienes licencia, no te preocupes, no le importes ninguna licencia, ya que las cuentas reales no necesariamente deben tener una. Muy probablemente ya tengas una cuenta creada, así que podrías obviar este paso si ya la tienes. Si aún no la tienes, por favor, crea la cuenta y luego retorna este tutorial. Cuando un sandbox se abre por primera vez, copiará todo el NinjaTrader original en el estado actual, incluyendo gráficos, espacios de trabajo, conexiones, indicadores, entre otros. Para evitar problemas futuros y no confundirnos, por favor debes dejar este NinjaTrader en blanco para comenzar la instalación. Para ello, realiza los siguientes pasos. Cierra todos los gráficos que observes abiertos, no dejes ninguno. Elimina la conexión de la cuenta que hemos configurado en NinjaTrader original. Para ello debes ir a la pestaña conexiones y luego al botón configurar. Selecciona la cuenta que configuramos anteriormente de NinjaTrader original y elimínala. Los cambios que harás a partir de ahora en este NinjaTrader solo cambiarán para este NinjaTrader y no afectarán a ningún otro NinjaTrader. Luego, ven nuevamente a la pestaña conexiones y luego al botón configurar. Ahora ingresa el usuario y contraseña de la conexión que deseas tener en este NinjaTrader alternativo, como te enseñó tu broker o empresa de fondeo. Luego, dirígete nuevamente a la pestaña conexiones y haz clic en la conexión que acabas de crear para poder conectarte. Si no te conecta, entonces verifica que hayas colocado bien tu usuario o contraseña o hayas seguido los pasos que tu broker o empresa de fondeo te envió de manera correcta. Recuerda que el que no te conecte no tiene que ver con el replicador, sino con la empresa que te provee los datos. Si tienes problemas con la conexión, contacta con ellos para que te puedan ayudar a resolverlo. Como consejo por parte de nosotros, recuerda que si la conexión es de una empresa de fondeo, primero deberías entrar a Rhythmic y aceptar los términos y condiciones y decir que eres no profesional para que te conecte. Luego de ello, ya no debes preocuparte por Rhythmic. Por favor, no te preocupes por Rhythmic el resto del tutorial, solo sigue el procedimiento. Ve a la pestaña nuevo y luego la opción gráfico. Selecciona un instrumento cualquiera y dale clic a OK. Debes asegurarte que el gráfico que se abrió esté limpio. Por lo tanto, borra todos los indicadores que este contenga. Si no tiene indicadores, puedes obviar este paso. Luego ve a la parte inferior del gráfico donde aparece el nombre del instrumento, dale clic derecho y selecciona Renombrar. Finalmente, cambia el nombre de pestaña por la palabra copy, como se muestra en la imagen. Finalmente, cambia el nombre de pestaña por la palabra copy. Debe ser necesariamente la palabra copy deletreada como C, O, P, Y. No debe, no puede ser ningún otro. Si no, no replicará. Si estás viendo el video en otro idioma, que no sea inglés o español, te recalcamos que el nombre que debes colocar es la palabra deletreada como copy. No ninguna otra, porque si no, no replicará. Luego dale y clic a OK. Ahora observa cuántas cuentas esclavas tienes en el usuario y contraseña de la cuenta que estás conectando. En este caso, la cuenta que estoy conectando tiene dos cuentas esclavas. Entonces, debes crear dos padres en el ninja original y dos esclavas en el ninja trader alternativo actual. Realiza esto de acuerdo a la cantidad de cuentas que sean en tu caso. Para colocar los padres, vea el gráfico del ninja trader original y selecciona la opción indicadores. Busca el indicador llamado NT8 tu NT8 padre y haz clic sobre él tantas veces como cuentas esclavas tengas. En todos los indicadores padres que has colocado en el ninja trader original, sin excepción, coloca la cuenta padre escogida en el parámetro padre. En mi caso, debo colocar la simno 01 en los dos indicadores padres que he colocado recientemente. Luego, coloca en conexión una conexión diferente para cada padre que no haya sido usada anteriormente en los padres ubicados en este gráfico. Es decir, no deberías repetir las conexiones que ya usaste anteriormente en las instalaciones de ninja trader original o alternativo. Luego, en los indicadores esclavos, coloca las cuentas esclavas restantes. Por ejemplo, en mi caso, en el primer esclavo colocaré sim account 104 y en el segundo colocaré sim account 105 en el parámetro llamado esclavo. En el parámetro conexión, debes colocar las mismas conexiones que colocaste para las cuentas padres, de tal manera que cada padre quede vinculado con cada esclavo por medio de su conexión. Finalmente, minimiza el gráfico copy, pero no lo cierres. Este gráfico será considerado como de configuración y debe permanecer minimizado para que el replicador funcione. No debes operar en él, solo debe permanecer minimizado. Ahora sí, puedes operar desde el ninja trader original, la cuenta padre y ver cómo se replican esas operaciones en el ninja trader original y alternativo. Recuerda que este ninja trader debe estar abierto para que pueda efectuarse la réplica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!